Los acordes sonaron en la sala principal del Teatro Tomás Terry en una suerte de descarga acústica, momento oportuno para el intercambio entre amigos. El fiestón, como también se le conoce, es hoy el resultado del trabajo colaborativo. Para que un evento de esta magnitud, que además lo soñamos después de dos años de COVID, de hacerlo virtual, pues regresar al espacio presencial en un contexto tan complejo, pues definitivamente está siendo toda una apopeya. Quien más lo va a disfrutar es la gente. Nosotros nos hemos un poco bifurcado en nuestro rol, además independientemente de mi carrera artística, un poco de hacer la promoción cultural y esta es la novena edición. Nueve años se dicen pronto, pero la verdad es que hay un trabajo encomiable detrás de todo eso. Artistas de probada calidad llegan hasta la Ciudad del Mar en una cita que gana cada vez mayor cantidad de adectos. Yo lo extrañaba mucho, yo tenía mucho deseo de estar aquí porque Cienfuegos es una de las ciudades que nosotros más visitamos en el año y este festival que une a tantos colegas, amigos que después de dos años que han pasado tantas cosas y creo que es como un respirar, es como encontrarse con nuestro público. Yo me siento Cienfuegos también muchas veces. Realmente no había tenido el contacto físico así como estoy teniendo ahora con la gente de Cienfuegos, pero he recibido mucho cariño a través de redes sociales que fue prácticamente como se formó mi carrera y ahora poder, digamos que palpar ese cariño que recibo en las redes sociales así, de esa manera, es lindísimo. Entonces, bien contento y repetir cuando me vuelvan a invitar sin ningún tipo de problema. Quiero agradecer a Cienfuegos, al público y a todas las personas que han estado organizando esto. La verdad es que sacarlo ha sido bastante complicado, pero bueno, el público se lo merece, el público se lo merece, de verdad. El evento, esperado por todos los Cienfuegueros, cuenta en esta edición con un programa de 56 conciertos, espacios que permitirán la socialización de la buena música cubana en el inicio de la etapa estival. Desde Cienfuegos, Alién Armas Enríquez, Noticiero Cultural.